El día de la radio, estamos de festejos, estamos de festejos en todos lados, todos aquellos que laburamos en la radio. Hoy tenemos que estar contentos y felices de haber elegido este camino tan lindo, que nos ha dado tantas amistades, porque uno es amigo de un montón de gente que está del otro lado sin saberlo, ¿no? La gente se apropia de lo que uno hace al aire y por ahí te saluda un montón de gente, te cruzas con un montón de gente que no sabés, no tenés ni la menor idea de quién es. Pero a su vez sí, porque son los que están ahí del otro lado y son los que generan ese lazo de amistad y son los que generan ese compromiso y ese ida y vuelta que tenemos con los oyentes a diario después de tantos años de estar en este medio, Margot. ¿Qué te parece? ¿Sabés la cantidad de amigos que te da la radio? Montones. No, y además no solo los que están en el mismo rubro que vos, sino aquellos que están del otro lado del receptor. Y si te digo radio, ¿qué se te viene a la cabeza ahora? Ya, un momento de tu vida que te identifique con la radio. ¿Y el programa que armábamos para julio en la secundaria? ¿Te acordás en FM13? Claro, ahí el debut. Sí, cómo no me voy a acordar. Fue dentro de un programa que estábamos haciendo con amigos. Claro. Con Mauricio Máscolo, Víctor Baraldo y Germán Pagliaroli. ¿Qué será de la vida de Mauricio Máscolo que no lo vi nunca más? Bueno, está viviendo acá por el sur del departamento. ¿Viste? Está viviendo por el sur del departamento. Esas son las cosas. Eso es lo primero que se me viene, mi primer contacto con la radio. Mirá vos. Ahí el debut. Sí. Y después sí es un recuerdo. Sí. Escucho, creo que no hay que equivocarme, se llamaba La Candelaria, el programa. Los domingos, mi papá y el vecino de la esquina ponían el aparato de radio para todo el barrio. No para ellos. Para todo el barrio. Era un programa típico de folclore y demás, de una radio a nivel nacional. Claro. Y se escuchaba por AM, por supuesto. Te estoy diciendo que yo era chica. Imaginate que la primera FM llegó casi cuando yo ya estaba terminando mi primaria. Que fue FM Centenario, que fue una locura para todos nosotros. Pero lo demás era todo por AM. Se escuchaba ese programa que se llamaba La Candelaria. Terrible. No lo conozco, no lo tengo presente. Oh, yo tengo en mi oído los temas de folclore. Mirá vos. Se gritaban mi papá de media cuadra y el vecino de la esquina, festejando los de la radio. Claro, claro. Pero los dos tenían la radio puesta. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Todo el barrio escuchaba, ¿no? Es que bueno, hace algunos años atrás era... No tener una radio en la casa era como hoy no tener, no sé... El teléfono. Sí, el teléfono celular en la mano. Prácticamente lo mismo. Sí, no, no. La televisión vino mucho después. Sí, estaba en un segundo plano. Sí, muy lejos. Muy atrás. Muy atrás. Y la radio era todo. Sí. Aparte, no había tanta programación en la tele como desde hace algunos años hay. La tele uno la encendía a las once y media, doce del mediodía. Del mediodía. Porque ahí arrancaban las transmisiones. Durante muchísimos años no hubo transmisiones por la mañana. Sí, pero a ver, y de la tele, bueno, recuerdo nuestras primeras imágenes tenían que ver con Canal 3 y Canal 5 de Rosario. Claro, exactamente. Veíamos todo eso. Pero no vayamos a la tele que no es nuestro. No, no. No es lo nuestro. ¿Cómo no? Estamos casualmente saliendo por la tele, pero lo nuestro es la radio, Margarita. Lo nuestro es la... Desde tantísimos años. Hay que hablar de la tele cuando sale de la tele. Hoy vamos a hablar de la radio. Hoy vamos a hablar de la radio. Dejemos a la tele tranquila. Dejemos a los docentes que nos están siguiendo a través de la tele que disfruten del momento. Y seguro. Y aparte que nos cuenten su relación con la radio. ¿Cuál es el recuerdo? Claro, cuando se les viene radio a la cabeza, ¿qué es lo primero que... ¿Qué piensan? Claro, sí, que se les viene a la cabeza, ¿no? Que, a ver, algún programa en especial, algún locutor. Ah, claro, porque ahí... Orceli. Claro. Orceli, sí. César Orceli y Tezandori. Y Tezandori. Exactamente, los conductores... Le vamos a mandar un saludo a su papá porque es muy atento está. Sí, los conductores de 12 a 14. De 12 a 14. Comimos con de 12 a 14 durante 150 años. El gordo Bermejo. Sí, mi mamá se subía y había un programa los sábados que era tipo magazine, así. Claro, sí, ya me voy a acordar. Sí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era lo que había. Imagínate que yo tenía 6, 7 años, creo. Exactamente. Eso era lo que veíamos en la imagen de la tele, pero además, era todo Rosario, porque la televisión pública, que también se podía ver, no se veía nunca. Entonces veíamos 3 y 5 de Rosario. Exactamente. Por cercanía. Los de Córdoba siempre... Siempre renegamos. Nunca entraron como en otras localidades acá. Porque incluso no aparecíamos en el mapa. Ya éramos parte de Santa Fe. Esto no tiene entonada, decían. Claro. Son Santa Fe. ¿Para qué los queremos? Se cayeron ahí del mapa de Córdoba. Pero bueno, hoy en el Día de la Radio, hay que recordar a todos los compañeros, amigos, a toda la gente con la que hemos trabajado. Si nos ponemos a recordar, tenemos para un rato largo, pero seguramente a Ricardo le va a pasar lo mismo, ¿no? De tantísima gente con la que hemos trabajado, con la que cada uno ha compartido momentos. Nosotros, porque somos, a ver, de otra etapa de la radio, quizás donde, bueno, se empezaba a hacer esto que Cristian encontraba, que un grupo de amigos tenía un programa e invitaba a los jóvenes a hacer un programa de radio y participar de un concurso. Había que armar. Unos minutos eran, pero había que armar un programa que tenía que tener un poco de todo. Hoy le llegás a mandar a los chicos del secundario que los invitás a hacer esto. No sé si vienen tanto. En aquel momento fue una locura el programa. Sí, 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 sí. Todo el mundo preparábamos y estábamos. Y se peleaban para ver con quién armaban el grupo y demás. Sí, no recuerdo bien el año, pero esto ha sido año 89, seguramente. 89. 89 que hacíamos, se llamaba Cosas Mías o Primeros Contactos, una cosa así, aquel programa que hacíamos, donde todos los jóvenes de los colegios participaban. Y entre ellos pasó por el programa Marga. Sí, sí, sí. Ese fue mi primer contacto. Bueno, de hecho, dos de las locutoras que hoy tiene la radio pasaron por ese programa. Una sos vos y la otra fue Mariela Olguín. Mirá vos. De Mariela no lo recuerdo. Sí, sí. Dos de las que después terminaron siendo locutoras pasaron y arrancaron en ese programa. Tuvieron su debut en ese programa. Yo me voy a hacer cargo. Mi vocación no nació ahí, ¿eh? No, no, pero digo, arrancó ahí. Ah, bueno, vino un tiempo después. Claro. También, mirá, por cosas de la escuela, ¿no? Armábamos un grupo ecológico. Clasificábamos los árboles del Parque Loinas. Y había que salir a contarle a la comunidad el trabajo que habíamos hecho. Claro. Y vos eras la voz de esa. Y era como la más caradura del grupo. Claro. Viste, nadie quería hablar, nadie quería contar. Recuerdo, uno se hacía la grande porque estábamos en la expo. Unos meses después fue de esto, en el año 89. Claro. Aparecí con un labial de bea balrosa. Una trompa. No lo fabricaron nunca más, para que tengas una idea. Se agotó. Se agotó. Camisita blanca, pantaloncito de jean, moñito al cuello, viste, como una sedad. Sí, sí, sí. Terrible. Y aparecimos a contar lo de la clasificación. Mirá vos. Recuerdo todo el laburo que le di a mi papá con esa clasificación. Y ahí apareció la posibilidad de trabajar. Claro. Ya no como participar y demás. Y se dio en noviembre de ese año, al final del ciclo electivo. Mirá vos. Ahí, ¿en dónde? Radio Pinillos, como todo el mundo. Radio Pinillos. No todo el mundo, como la gran mayoría. Sí. No, no, yo tengo que... Mis primeros pasos fueron con Julio Belén. Y después ahí nomás, en el año 90, ya arrancamos con Ricardo en... ¿Arrancaste también en el 89, vos? ¿Ah, sí? Sí, sí. Desde el 88 arrancamos. Fines del 88, todo el 89. Y en el 90 ya empecé con Ricardo. Dije 90 y de golpe se me cayó así un de las otras de basto. Sobre lo más... Paremos con los años. Estamos en blanco y negro, Cristian. Paremos con los años. Sí, estamos en blanco y negro, sí. Pero bueno, uno tiene muy buenos recuerdos, muy lindos amigos, grandes personas que ha conocido y de las otras también. Este... De todo. De todo. Pero ha compartido tanto tiempo y tantos momentos con tanta gente del otro lado que ya tenemos más amigos que Roberto Carlos. ¿Un millón? Sí, más también. Más también. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, en el día de la radio, Ricardo Agusti seguro que recordará. Primero creo que arrancó en la gráfica, Richard, ¿eh? Claro. Primero en la gráfica y después en Radio Unión, en Belville. Sí. Así que él debe tener esos recuerdos y no los nuestros. Además, por ejemplo, Ricardo estuvo cuando se hizo ese programa que salió a nivel nacional, ¿te acordás? Para la colecta para Malvinas, año 82. Sí. Bueno, Ricardo estuvo en eso. Por ejemplo, entre algunos otros hechos destacados son lo de Kempes, cuando volvió a Belville. Belville tiene mucha más historia y mucha más rica de esta radio que no ha cambiado en su forma pura, ¿no? Uno pensaba que con los avances, con la tecnología y demás la radio se termina y al contrario. La radio está más viva que nunca. Sí, totalmente fuerte. Sí, sí. La tecnología ha llegado a la radio de manera avasallante en los últimos años porque, a ver, antes era casi artesanal todo, ¿no? Con cassettes, con cintas y demás. Además, todo eso ha desaparecido y, bueno, con la incorporación de computadoras y demás desde ya hace muchos años se ha facilitado. La tele, la fibra óptica, todo tiene. Lo único que a mí, forma de ver, ha perjudicado la tecnología es que antes, que quizás ahora a lo mejor sería algo muy difícil de sostener y a lo mejor también haría que existan menos medios, ¿no? Antes, para poner una radio en el aire se necesitaba mucha gente porque sí o sí tenía que haber una persona poniendo música todo el día, si no la radio no salía. Hoy, desde ya hace varios años, con la computadora y un botoncito que dice automático, pasás música todo el día, ¿no? Desde antes del 2000 que está. Claro. Pero, claro, en estos 17 años ya el botoncito del automático pasó a ser la nada misma con todo lo que se puede hacer sin depender de que haya alguien en la planta. Alguien controlando tiene que haber, ¿no? Pero, a ver, sería imposible haber pensado una radio igual a esa cuando nosotros empezamos. No, no. Había mucho más material humano. Me parece que había mucha más creatividad, mucha más dedicación y había mucha más gente interesada en participar. Se le daba más lugar a la gente que tenía ganas de hacer radio. Hoy se ha simplificado tanto, hoy digo, porque estamos hoy, ¿no? Pero desde ya hace muchos años, con el ingreso de la tecnología, se ha simplificado tanto que hasta a veces se pierde la parte artesanal que tenía la radio, ¿no? Y creativa. Si bien con las tecnologías uno puede crear y hacer un montón de cosas que antes no lo podía hacer, pero me parece que se han perdido y se han ganado cosas. Sí, en algunos casos también, Ávar, he tenido lamentablemente la oportunidad de escuchar gente que en realidad no tiene ganas ni de hacer ni de nada. Está porque está, dice cualquier cosa, sin ningún sentido de la responsabilidad que significa estar frente a un micrófono. Y, Ávar, lo dice alguien que no tuvo la oportunidad de pasar por la universidad, ni mucho menos, pero he hecho de esto mi forma de vida. Claro, como muchos, ¿eh? Y, obviamente, creo que hay que tomárselo de la forma que corresponde, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Y estaría bueno que no solo sea una cosa así, pasé el tiempo y estuve ahí haciendo un programa. No, esto tiene que ser mucho más serio y mucho más responsable porque uno tiene que pensar que del otro lado hay alguien que está escuchando y a veces se queda con tu opinión y a veces tu opinión es formadora de otras opiniones. Exactamente, sí, sí. Ni hablar, comparto, comparto totalmente. Yo creo que hay que darle participación a la gente que tiene ganas, pero siempre con la responsabilidad, ¿no? Para cualquier cosa. Y que la gente tiene que participar mucho más. La gente tiene que participar mucho más. Animarse a decir sus cosas, animarse a contar. De hecho, tenemos un teléfono al cual se pueden comunicar ahora en este cante. Exactamente lo vamos a decir, querido amigo. Dale. 3, 4, 7, 2, 52, 66, 34. ¿Cuál era, como dice Cristian, tu voz, la que quedaba en el oído, la que recordás? ¿Cuál era el programa que te gustaba? Pero quedémonos acá, ¿eh? Quedémonos acá en Marcos Juárez. No nos vayamos para otros lugares. Quedémonos acá, ¿te parece? Y puede ser, me encantaría que fuera acá. Quedémonos acá. Bueno, vayamos, volvemos un poco con la imaginación, con los recuerdos. Sol y rock, mira, me imagino mucha gente diciendo sol y rock. Bueno, quizás habrá alguno, sí, fueron muchos años, casi 8, 9 años. Ah, imagínate. Sí, fueron muchos años ahí en Centenario, en la Galería. En la Galería Saquelín. Exacto. Bueno, pero quedémonos acá. Si vamos a recordar, si ustedes que están ahí de otro lado tienen ganas de recordar algún momento de radio que se les venga a la cabeza ahora, alguna voz, algún locutor, alguna locutora, alguna cosa que les haya quedado, bueno, quedémonos acá en Marcos Juárez. Quedémonos acá. Con quienes han hecho radio acá en Marcos Juárez, que de hecho son colegas y con quienes muchos hemos compartido un montón de momentos, pero quedémonos acá, que los recuerdos sean nuestros. Marcos Juárez, Leones, Roca, toda la región. Sí, sí, a ver, no digamos solamente acá porque hasta ahora nos están siguiendo hasta en Tortuga, Noettinger, Leones. Que tienen sus radios. Que tienen sus radios, sí, por supuesto, Los Urgentes, Cruzalta, Montebuey, Justiniano, Posse, Gaby, Gaby Correa, bájenme todo. Sí. Estuvo el torrista el viernes. ¿Qué pasó? Estuvo Ramirito. Por acá. Terrible, te vamos a entrar a pedir comisión, Gaby. ¿Para bien o para mal estuvo? No, para bien, para bien. Pero mírame, con la contadora, Vero Bagni, estamos por hacer un curso acelerado de torrista, Gaby. Ajá. En cualquier momento subimos nosotras. No sé si es aconsejable, Margarida. Usted haga lo que quiera, no lo estamos invitando. No, no, no. Porque si no hay más gente acá que sabe, no, no. No subiría. No. Vamos a hacer con Verónica Bagni, ella y yo. Ya tuve una mala experiencia. No subiría, no subiría. ¿Basta de esto, por favor? Basta de esto, por favor. Bueno. Pongámonos serios. Nos quedamos hoy festejando el día de la radio hasta el mediodía, como siempre, toda la mañana juntos. Ya va a sumarse seguramente Ricardo, se va a sumar también Mariano Pauloni. Bueno, todo el equipo completo ya para arrancar una nueva semana. Estamos arrancando prácticamente ya la segunda quincena de... Sí, sí, nos quedan tres días de esta para cerrar la primera. Ya estamos ahí al borde. En realidad, hoy la estaríamos cerrando, Cristian, porque... Son 28 días. Son 28 días. Mañana es la mitad exacta.